El también ex de Alicia Machado se convirtió en el primer eliminado del reality de Telemundo. El público decidió que él no debía seguir dentro de la competencia. ¿Cómo reaccionó Ferca? Tras varios días de incertidumbre dentro de la casa de los famosos cuatro, por fin se dio a conocer quién fue el primer eliminado de la competencia y este fue Question Aswara. Recordemos que los participantes del reality de Telemundo decidieron nominar a Talí, Carlos, Alfredo Adame, Rodrigo Rome, Clovis y Cristian Estrada. Sin embargo, Gatti, líder de la semana, decidió salvar a Carlos, sacándolo de la zona de riesgo. A raíz de estas nominaciones, el público tomó la decisión de que Question fuera el primer eliminado de la competencia. Lo anterior no sería sorpresa para muchos, ya que el ex de Alicia Machado había tenido comentarios en contra desde que inició el reality por la polémica en la que ha estado envuelto por la manutención del hijo, que tiene con Ferca. Ferca reacciona a la eliminación de Question Estrada de la casa de los famosos cuatro. Como era natural, la salida de Question Estrada del reality de Telemundo, habría llegado rápidamente a oídos de su ex, María Fernanda Quirós, mejor conocida como Ferca. Pese a que la histrioniza se encuentra en un viaje romántico junto a su actual pareja Jorge Loza, también es participante de la casa de los famosos México, no perdió la oportunidad de reaccionar a la eliminación del padre de su hijo. A través de su cuenta oficial de X, Ferca lanzó un peculiar tuit, el cual fue considerado por la audiencia como una contundente reacción a la eliminación de Question Estrada. Jajaja amo a todos con el reporte Joaquín, expresó Quirós. Los internautas rápidamente reaccionaron a las palabras de Ferca y aplaudieron la decisión de que Question haya sido el primer eliminado del reality, para que así se haga cargo de la manutención de su bebé. En serio que disfrute que saliera. Que pague todo lo que debe y que vea a su hijo. Saludos Ferca. Ahí lo mandaron pa' fuera pa' que no extrañe al nene y se haga cargo. Ferca te lo mandamos para que pague sus deudas con su hijo. Ya que dijo que lo extrañaba mucho, fueron algunos comentarios. Cabe recordar que, a un día de que los participantes ingresaron a la casa, Question Estrada dio de qué hablar, ya que rompió en llanto, luego de que recordó a su hijo, pues no lo ha podido ver desde hace mucho tiempo, debido a la manutención que no ha pagado. El famoso expresó que no pagaría una cantidad de 70 mil pesos para poder ver a su hijo, ya que es lo que Ferca le exige para poder convivir con él. Aseguró que no le gusta que le pongan precio a su bebé. ¡Suscríbete al canal!